Sí, a ver, es lo que tiene haber empezado también la temporada, pero sí es verdad que es un resultado que nadie quería y que nosotros nos exigimos algo más. Y bueno, pues nada, son partidos los que lo único que queda ahora es corregir los errores y estar preparados para el siguiente partido, que es muy importante para nosotros. Pues la temporada está siendo yo creo que muy buena, empezamos con un ritmo tremendo y ahora hemos sabido mantener todo el bloque, esa ambición y no perder los objetivos que al final tenemos dentro de la plantilla, que es hacer un buen año, el competir cada partido como si fuese el último y yo creo que eso nos hace estar donde estamos. Sí, es un gran equipo, que no nos equivoquemos porque estén en media tabla, pero es una plantilla muy buena con jugadores de gran nivel y que nos van a poner las cosas muy difíciles, entonces no hay relajación ninguna y tenemos que darlo todo para sacar los tres puntos en casa. Sí, la afición para nosotros es algo muy importante, que nos da un plus y se ha visto y se ha reflejado los resultados en casa porque llevamos una racha buenísima y necesitamos que sigan viniendo, que nos sigan apoyando porque para nosotros es muy importante. Así que desde aquí les animo a que vengan este sábado a apoyarnos una vez más como han hecho durante la temporada.